Saludos mi gente linda, bienvenidos una vez más a Investi, yo y Ortiz les habla y estoy bien agradecido de verdad con el soporte que hemos tenido hasta el momento, de verdad que mil gracias, han sido más difíciles, mucho movimiento, mucha mudanza, pero estamos de vuelta, feliz día de las madres. Sé que muchos de nosotros, todos venimos de una madre, ya sea que nos haya criado, ya sea que nos haya parido, tenemos hermanas, tenemos esposas, tenemos primas, tías, bla, 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 así que es algo que nos cae a todos, feliz día de las madres. Vamos a hacerlo rapidito, de la forma sencilla, porque como ya saben, estoy en el revolú de mudanza, no tengo muchas de las cosas todavía disponibles, incluyendo todas mis cosas de estudio, así que vamos allá. Ya me preguntaron por Apple, entonces, si miramos Apple, Apple tuvo unos buenos earnings, por lo que pudimos ver, fue todo positivo para Apple en sus earnings, tuvo un buen gap up y ahora está echando hacia atrás. Este range, básicamente, entre 175 y 180 es un buen área. El 180 realmente debe ser área de soporte, ya que había sido resistencia en estas áreas y había sido soporte en estas áreas de aquí. Como pueden ver, ese 180 siempre ha sido una o la otra, ya sea resistencia o soporte. Apple sigue pagando su dividendo. Aquí podemos ver en Buy Upside como han ido incrementándolo todos los años, así que se ve muy bien en cuestión de crecimiento. Tanto puede ser algo a corto plazo como a largo plazo. Vamos a regresar, vamos a ver qué fue lo otro que me pidieron. Me preguntaron por Clorox. Imagino que fue porque el earnings tuvo una pequeña caída. No fue malo realmente, inclusive el EPS vino bastante fuerte, mucho más alto de lo que esperaban, sobre el 25%, lo cual es buenísimo. Bueno, el Shard como tal, el haber roto este soporte de aquí ha sido algo que tener en mente y tener en cuenta. Yo, por lo que veo, si me dejo llevar por la gráfica, va a seguir bajando. Así que yo pondría un alerta, más o menos para este range de 130, 125 que me avise. Y eso viene siendo un buen área de comprar, por lo menos a corto plazo. Si quieres mirar un poco más a largo plazo, puedes ver que este 120 ha sido un soporte por muchos años. Esto hecha hacia atrás hasta el 2016, 2017. Tanto largo plazo como corto plazo, ese range de 125, 120 es un buen área. Al igual que podemos ver que el SMA200 también se va acercando y va a ser un área donde muchos traders van a estar mirando para comprar también. Tiene sus dividendos, como siempre. Vamos a ver en qué tendencia han estado sus dividendos. Y entiendo que estaban positivos. Creo que el porcentaje ha disminuido. No está creciendo tan grande como al principio. Ven que en el año 2008, 2018 fue bastante grande. Y después han empequeñecido un poco sus cantidades. Pero aún así sigue en positivo y sigue un buen trend subiendo por lo general. El último porcentaje podemos ver aquí que fue de 1.6 y 1.7. Los incrementos han sido un poco más pequeños. Pueden ver aquí cuán grande que llegó a ser hasta un 29% para 2007. Pero en general positivo también. Vamos a ver quién fue el próximo. Nos pidieron CVS y esta sí que sé que ha asustado a muchos. Inclusive me preguntaron entre CVS y Walgreens. Yo entiendo que CVS es mucho más fundamentalmente estable. Inclusive hace como cuando empezamos el canal hace como un año y pico. Se hizo un video donde cubrimos esas dos empresas. Sus earnings, por lo que veo, fallaron por 22%, lo cual es bastante. Es bastantito. Esto es bastante negativo. Lo otro que veo es que rompieron todo el área de soporte de los 65%. Así que si nos dejamos llevar por eso, aproximadamente 51, 52, entre 52 a 50 debe ser el próximo área de soporte. Si nos dejamos llevar aquí por el 2019, 2020, más o menos esa fue el área donde paró antes de retroceder y empezar la alza. Eso sería el área que yo estaría mirando en cuestión de CVS. CVS en cuestión de los dividendos. Vamos a ver cómo está. Bueno, no está mal. Estuvo flat durante 2017 hasta 2021. Básicamente tres años, casi cuatro años completos sin crecimiento. Pero 2022 arrancó otra vez y ha estado creciendo en los últimos tres años otra vez. So, como dije, CVS yo la miré anteriormente y recuerdo el video que fundamentalmente hablando fue mucho más estable que Walgreens. Ya vimos lo que pasó con Walgreens que fue bastante horrible. El Dow Jones, que es algo que siempre miramos, el ETF nos deja ver un poco más el macro. Ya nos estamos acercando de nuevo a las 399, que fue donde llegó antes de retroceder a finales de marzo. Entonces, básicamente el mes de abril como tal fue totalmente retroceso. Hay algo que en inglés le dicen el sell in May and go away. Eso lo que significa es que mucha gente para verano, por lo general el verano tiende a bajar el precio del mercado. Es bastante común. Por lo tanto, mucha gente dice que venden en mayo y se desaparecen casi siempre hasta octubre. Este, junio, julio son meses casi siempre flat. Agosto, septiembre son bien volátiles y por lo general volátiles hacia la negativa. Por lo tanto, casi siempre para la, entre la primera y segunda semana de octubre aproximadamente. Casi siempre es que llega el bottom del mercado caer. Y entonces desde esa mitad de octubre hasta diciembre es que viene el rally de Santa que se llaman todos los años. La rally de Navidad. Por lo que veo, Dow Jones está acercándose otra vez, tratando de llegar a máximos históricos. Eso vamos a ver. Solamente le quedan cuatro puntitos. No creo que vaya a sobrepasarlo en estos momentos, pero se le puede chequear. Sé que no está en consolidación con el resto del mercado por la sencilla razón de que el mercado se acerca. Me preguntaron por la empresa de Donald Trump. So, DJT, vamos a ver. Esto ha estado súper volátil, súper regado. Este, wow. Ahora mismo de verdad no tiene, como quien dice, un trend. Si tú miras desde que empezó el año, vamos a ver qué fue esto. Enero 22 hasta ahora no ha ido a ningún lugar. Subió bien brutal, se cayó bien brutal y ya estamos otra vez flat. So, si tú miras desde enero hasta ahora, no hubieses hecho absolutamente nada. A menos que estuviese haciendo trading, esta empresa no paga dividendo. Por lo tanto, no es algo que nos estemos preocupando. Este, no sé. Yo por lo menos en estos momentos no le veo un trend ya sea subiendo o bajando para saber en qué dirección le invertiría o le jugaría. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos preguntaron. Ok, IWM. So, básicamente, estos son los Russell 2000, los small caps, las empresas pequeñas. Ha estado flat por bastante tiempo. Parecido al DJT, este 210 fue el máximo, ¿verdad? Que estuvimos hablando hace el mes pasado. Pero sin embargo, este 205 ha sido el precio donde ha estado durante los últimos cinco meses. Desde diciembre ha estado aquí flotando como una mariposa. Eso no tiene un trend. Sí sería bueno tanto la venta de los puts como la venta de los calls. Si yo fuera a vender puts en ella, utilizaría el range de 195, 190. Si fuera a vender calls, utilizaría el range de los 210, ya que hemos visto varias veces que toca ese 210 y retorna. Pratt, Haynes & Company. Esta es una de las de Warren Buffett. Por lo general es una buena compañía, pero ya está bastante grande, ¿verdad? Y vieja. Eso no te va a ofrecer mucho crecimiento. Lo que sí te puede ofrecer son dividendos. Como pueden ver, un sólido 1.60. Un porcentaje de 4.4, que es bastante alto comparado con el mercado. Incluyendo del 1.60, el EPS es de 2.29. Así que tenemos un payout de señas por aquí, 69%. Utilizan el 69% de sus ganancias para devolvérselo a los shareholders por medio de dividendos. Es tremendo porcentaje en cuestión de lo que recibes. Entonces, el 70% ya está a nivel de quizás un poquito peligroso, ¿verdad? Porque utilizan mucho de sus ganancias para cubrirse de dividendos. Pero todo depende de qué puedan hacer. Si pueden subir sus ventas, que por lo que podemos ver han sido bastante pequeñas aquí con 0.33. Pero podemos a largo plazo posiblemente manejarlo. Si miramos el chart grande, básicamente este range de los 42, si logra pasar ese range de los 43, vamos a cuadrar los 43, puede ser un uptrend otra vez, el cual ha estado acumulándose por mucho tiempo. Estamos desde el año 2019 que caímos en este range y llevamos para 5 años acumulando en este range. Lo cual significa que si en algún momento sobrepasa los 43 dólares, esto puede correr y bastante. Este, si miramos sus dividendos, vamos a ver cómo se han visto en los últimos años. La HC. ¿Qué tenemos? No tan bueno como esperaba yo. Yo lo esperaba mucho más sólido. A 60, 62 y medio. 60 y medio, bajó a 40. 40 por muchos años. Y ahí estamos, en 40. So, pues fíjate, no tiene buen crecimiento de dividendos. So, si haría algo, sería hacer trading con ella, un swing trade o algo así, ¿verdad? De estar entre unos días a una semana, quizás unos meses, pero no estaría mirando en ella para casarme, como dice Warren Buffett, tú sabes, por el resto de nuestra vida. Porque no tiene crecimiento de dividendos. Por lo tanto, yo quiero algo que todos los años me pague un poquito más, sin yo tener que meterle dinero nuevo. So, eso es lo que tengo para Kraft y el que haya preguntado por Kraft. Entonces, sería una jugada a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, ¿qué más tenemos? Triple M. Triple M. Ha sido un rollercoaster de Disney, básicamente, este Triple M. Esto tuvo earnings y positivo, no está muy mal, 13% de sorpresa. Eso está bueno, han estado pagando sus dividendos, lo cual es bueno, podemos aquí poner, recorrer que vaya subiendo la gráfica, ¿verdad? Lo que miramos es esta de acá. Están pagando, wow. Ok, se están pagando 6 dólares, pero como puedes ver aquí, sus ganancias, en los últimos 12 meses, ha sido de negativo 12. Se están perdiendo 2 dólares 72 centavos por cada acción. Lo cual entiendo, entonces, porque están estimando, estimado, que van a recortar su dividendo por la mitad, de un 6% a un 3%. Aún así, al estar negativo, simplemente es mucho gasto. Entonces, esta es una de las formas más comunes de tú saber que esta empresa, en estos momentos, no es lo que tú debes estar mirando, ya que su dividendo se ve en peligro. Lamentablemente, si tú te metes, vamos a decir, tú metes en un mortgage de una casa, y tienes que pagar 1,500 o 2,000 dólares mensuales, y tú pierdes tu trabajo, ¿cuánto tiempo tú puedes durar antes que puedas o tengas que darte bancarrota? Esto es básicamente lo mismo con las inversiones. Si tú estás perdiendo dinero, perdiendo dinero, y tienes que pagar dividendos, o tienes que sacar dinero de algún lado, ellos lo que están haciendo es endeudándose más todavía. Y eso lo podemos ver absolutamente aquí, donde su deuda, tanto corto como largo plazo, es de cuatro veces más de lo que tiene. Entonces, ellos tienen suficiente dinero en efectivo en estos momentos, pero la cantidad de deuda, poco a poco le va a comer ese dinero, y se va a quedar entonces próximamente entre un 2 y un 3 de deuda, lo cual es alto. Entonces, yo jugaría el swing, no me quedaría en ella a largo plazo. El swing yo estaría mirando quizás entrar aquí hasta los 109, 110 dólares. Ese sería el swing. Eso va a menos unos 10 dólares. Entonces, si tú quieres meterle, ¿cuál fue el low de este? 88, tendrías casi un 1 por 1 o 1 punto algo, porque si estás poniendo el stop a 88, de 98 a 93 que estás, estás arriesgando aproximadamente 8 dólares 90, y si estás jugando para 110, estás haciendo que 11 dólares con 7. Eso es básicamente arriesgar 10 para hacer 10. Todo está en ti como persona, como inversionista, si tú quieres hacer eso. Sería un riesgo de 1 por 1. Por lo general, nosotros buscamos que tengamos posiblemente más ganancias que pérdidas, o más reward, ¿verdad? Quiero decir, que riesgo. Aunque me preguntaron por Paypal. Vamos a ver Paypal. Ok, so estamos en área de soporte, tanto en los 62, el cual ha sido soporte y resistencia. Podemos ver alrededor de todo esto. Y podemos ver la línea azul, que también demuestra otro soporte. Ese soporte es más técnico. Este, sus earnings fueron positivos, 14%, no está mal. Pero no ha podido correr desde este cap down. So, tremenda resistencia en los 67. Cada vez que llega a este range, se cae. So, la forma más conservadora que podría jugar esta, sería esperar a que cierre por encima del 67, lo cual ya estaría rompiendo esas barreras. Obviamente, si quieres esperar los 70, sería aún más conservador. El problema con eso es que entonces estás dejando de ganar. Y ahora mismo, pues, en vez de comprar a 63 y ya tener 7 dólares de ganancia, ¿verdad? Cuando llegue a 70, estarías comenzando a 70. El problema es que ahora mismo no te ha dado ningún indicio de que va a seguir subiendo. ¿Ok? O que tienes fuerza. Tampoco te paga dividendos. Pero vamos a decir que se tarde 6, 8 meses más. Son 6, 8 meses que tu dinero va a estar haciendo básicamente nada hasta que se mueva realmente en el lado positivo. Y no vas a estar recibiendo dinero porque no pagas dividendos. Lo que sí es que si tienes una cuenta grande, que puedas comprar 100 acciones de PayPal, pues, entonces podrías vender cover calls en esa área de los 68 a 70. Lo cual te daría entonces ingresos por la venta de los calls. Y te podría dar entonces también este, ¿verdad? Ese upside para tener ganancia. Eso es una opción. ¿Ok? Creo que haría eso dependiendo cuán grande sea la cuenta. Si la cuenta es grande, podría entonces comprar las acciones y vender calls. O si la cuenta es pequeña, esperaría a que me dé indicio de que tienes fuerza para subir. Porque mientras esté de mariposa aquí de lado, no vas a hacer nada. Hay muchas otras empresas que están subiendo, que te pueden dar mejor rendimiento. Nasdaq o QQQ, de igual manera que el Dow Jones y todos los demás. Básicamente estamos otra vez peleando con este range de máximos históricos. Aquí estamos una vez más tratando de romperlo. Ha sido súper bueno el Nasdaq por los últimos años, año y pico. Como podemos ver aquí en mano derecha, este año tiene 7.95% de ganancias. Pero desde el año pasado, 36%. Entonces, básicamente desde febrero, marzo, básicamente, el primero de marzo. Entonces, desde marzo no hemos ido a ningún lugar. Básicamente hemos estado flotando aquí. Pero si tú miras desde enero a febrero, fue muy positivo. Y básicamente toda la ganancia ha sido en ese range. Ya que no hemos hecho nada en los últimos meses. Nada, Nasdaq o QQQ, eso, tenemos resistencia grande para los máximos históricos en este range. Así que yo sería muy cuidadoso en cuestión de entrar en estos momentos. No sé si estás mirando a largo plazo, pues no hay problema. Tú todos los meses recibes tu dinero que tú ahorras y quieres meter ahí, no hay problema. Largo plazo no importa. Curto plazo tendría cuidado. Estás pagando 2 dólares y 42 centavos en dividendo. ¿Qué más tenemos? Me pidieron Starbucks. Starbucks se ve feíto aquí. Sé que los precios del café subieron. Lo cual hace que las ganancias entonces de una empresa como Starbucks bajen. ¿Verdad? Así que se quedaron cortos por 14%, lo cual es bastante. Aquí podemos ver el otro que también se habían quedado cortos por 3% también. Entonces ya esto ha sido un trend básicamente en los últimos, por lo menos en los últimos dos quarters. Este tercer, hace tres quarters atrás, fue positivo. 9% no fue mucho, pero fue positivo. Así que si estás mirando a hacer trading, puedes tratar de hacer el fill the gap. Casi siempre si rompe por encima de los, el high fue de 77. Si rompe por encima de 77, puedes jugarlo hasta 80 el target 1 y 84 aproximadamente el target 2. Porque a la que trata de cerrar esta área, ya por lo general ahí hace una usita y se cae. Que puede ser posiblemente lo que sucedió aquí. Vamos a ver el monthly que tenemos. Cuestión de caída, este range de los 70, como pudimos ver aquí. Esto fue para 2022, mayo, junio. Fue de donde rebotó. So, largo plazo no parece mal en cuestión de la... En cuestión de soporte. Se ve muy bien. En cuestión de los dividendos, vamos a ver cómo se ven esos dividendos. Starbucks está muy bonito. Esto se ve perfecto. Una escalerita todos los años, poquito a poco. El crecimiento. A largo plazo, en cuestión de dividendos, sería bueno. Está pagando un 2.89 y estiman que va a subir a 2.31. De 2.20 a 2.31. Lo cual subiría de 2.89 a sobre 3%. Inclusive si la puedes conseguir más barata, mejor aún. Estás básicamente asegurando un 3% en tu rendimiento. Podemos ver este range que es de 64. Cualquier cosa entre 70 y 64, yo entiendo que sería un buen área para acumular. Ya sea a corto plazo o a largo plazo. Si sobrepasan los 77, como habíamos dicho, yo estaría mirando 80 y 84. Porque a la que llegue a este range, posiblemente hace una U y vuelve y cae otra vez a ese range de los 70 de nuevo. Creo que nos quedaba una más. Dos más. El SPY, igual que todos los otros índices, estamos también mirando, observando esta área de las alzas históricas. Sigue pagando sus 6 dólares y 72 centavos. Nada ha cambiado ahí. Así que, nada. Estamos en área de más visual y poca acción, por así decirlo. Tenemos a Unilever. Unilever. Wow. Este Gap fue tremendo. Este Gap fue muy grande, muy poderoso. Como pueden ver, esto es lo que llaman un Gap and Run. Un brinco y a correr. Como pueden ver, usualmente tú ves un Gap así y tienes varios días bajando. Hace como digerir la información. Y en este caso no lo hizo. Vio el brinco y por ahí siguió básicamente un Sprint subiendo la montaña. Eso a corto plazo se ve muy fuerte, pero un poco extendido también. A largo plazo, este range entre 55 y 56. Básicamente, eso tenemos aproximadamente un dólar y 50 centavos antes de encontrar esta resistencia que podemos ver aquí. No mucho espacio para subir. Tengan cuidado a corto plazo con ellos. No creo que ellos tuviesen buenos dividendos, pero quizás me equivoque. Así que vamos a mirarlo como quiera. Vamos a ver. No es grandioso, pero se mantienen. Como puedes ver, flota bastante. Tienen sus recortes y sus alzas. Pero si lo miras a largo plazo, esta puntita a mano izquierda es más bajita que la mano derecha. Lo cual significa que han estado aumentando sus pagos según los años. Como puedes ver, antes pagaban, esto era semianual y cambiaron de pagar de dos veces al año. Ahora pagan cuatro veces al año. Unilever me sorprendió. Pensé que no tenían tan buenos dividendos, pero se ve bien. Entonces, largo plazo, no hay problema en entrar. Corto plazo, yo esperaría a que haga un pequeño retroceso. Simplemente entre los 52 y los 50. Ese pullback se podría comprar antes de entrar. Porque al ya estar extendido, posiblemente estés entrando o pagando bastante alto comparado con lo que puedes hacer. Quizás en dos semanitas que le eche hacia atrás y lo compre más barato. Así que nada, eso es todo por el día de hoy. Te dejo, sigan con su familia, disfruten y los veo mañana. Chao.